Ustedes escucharon el éxito famoso, no puedo olvidarte Hoy te vamos a presentar la versión corregida y remasterizada Vamos a empezar a bailar esta noche Este tema Para el chirrín Toda la barra con famosos Códice Que, 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 que Que sabor, que sabor Cumbia De lo que sabor Cumbia 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 Estudia No puedo olvidarte Si Esto es sabroso Me lo hace para mis huesos 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 Toda la barra con famosos La barra con famosos Mi hermosa niña Gaby Saber que buena Dice Cumbia 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 Y en el lobby seguido la chaparrita Daya Cumbia 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 Sacanita de la maya, yo siempre escuché a mi magia, he hecho dicho, cante a mis Y su día en Sarita siempre de corazón, así Cumbia, 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 cumbia Todos los boys cincuenta y tres, gama, vega, sochiga mi chaparrita de ella Siempre, pero vamos a la verdad Cumbia, 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 cumbia Hecho a los abresos, saludos ¡Órale la DJ! Estos primos amigos, una camisa se lo hicimos Esta noche tres cantanzos Hace unos busimos Trapa Tony TV El famoso Osito Vázquez Y otro mamasazo ¡Sabroso! ¡Echa noche con sabor! Siempre con el más cuadrazo ¡Échalo mamá! Ya nos acompaña el temerario de la cumbia El sonido debe estar El famoso treco y saborcito Carmen Para producción eslogra Para cuidar el gasillo de la cumbia Echale el sabor para toda mi banda en la secas Jotá Toda la banda con Cholito son Y que no salí de mi vieja O la guapa Hoy no somos famosos menos poderosos Pero somos solideros Hoy apoyamos a tu sonido Los Hico Regres Ortega, Santiago y Tudana Y el famoso George El Charmin Especial Cholito y Lagrimita y Maggi Pollo Ella y Sarita Hizo Gancito Mix Para Trapatoni TV ¿Cómo lo dice Trapatoni? De esas Pero de esas No Así Y cuando Ella es Y cuando Mi padre es papaso enamorado Hasta el cielo Mi parte de su garrito el papaso Chiquilí Machuquita la bella y dos a cien por ciento Copa mazo Echale el sabor Cung, 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 cung Cung, 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 cung Porque grabando en vuelta HD 4K Nada de rayas por los lásers Ahí está para mis incorregibles Qué bonito tema el primero de la noche mis amigos